Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en el cubrimiento de los Juegos Universitarios Nacionales con las diferentes universidades que se han tomado la capital Vallecaucana, que es la sede. Estamos con Gigi Hernández, el profe de la UDCA, que es la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. ¿Cómo le va, profe? Nos alegra tenerlo por Cali. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues aquí acompañándolos, aquí oportunamente con su merced en esta entrevista. Bueno, me gustó el nombre de la universidad, Ciencias Aplicadas y lo Ambiental, que es tan importante. Sí, es una universidad que va dirigida 100% a nuestro tema ambiental, que se enfoca en el manejo de todos nuestros recursos. Esta universidad queda en Bogotá, en la capital de la República. Profe, ¿ustedes están participando con qué deportes en estos Juegos Universitarios? Estos Juegos Universitarios estamos participando con voleibol, estamos en taekwondo y atletismo. Bueno, taekwondo me dice que campeones nacionales. Sí, fuimos campeones en este momento nacionales, teniendo tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Bueno, ¿y qué tal la experiencia después del receso por pandemia? Estamos en proceso, proceso pospandemia. No es una excusa para continuar el trabajo, que se está masificando nuevamente y fortaleciendo para seguir adelante. Qué bueno porque el nivel es alto en los diferentes escenarios que hemos descubierto. Me dice, profe, que tienen una en Selección Colombia. Eso nos dice Las Claras, que es muy bueno el nivel. Sí, sí, señor. Tenemos una niña que acaba de llegar de Selección Colombia juvenil. Es Nicole. Hace parte de nuestro proceso en la universidad. Y vamos en ese proceso para seguir cautivando chicas y chicos para mantener nuestro alto nivel. Y hablando de niveles, los escenarios buenísimos aquí en Cali, ¿no? Muy buenos. La remodelación positiva. Como ustedes observan, tenemos muy buenos escenarios que acogen a la gente, que le da ganas uno de participar. Y eso es para todos motivante. Pues, profe, qué bueno haberlos saludado y qué bueno saber que existen universidades con una cultura tan importante. Esta es la parte ambiental, me gusta bastante. Auguramos muchos éxitos aquí en Cali, en las diferentes disciplinas. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Seguiremos trabajando en pro de este bello deporte como es el voleibol. Y pues, a ustedes, los caleños, gracias por acogernos. El profe Gigi Hernández, en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!